Daniel Quintero Calle sí renunció, IFM Noticias nunca mintió. Daniel Quintero Calle sí renunció y es ahora exalcalde de Medellín, tal como lo anunció IFM Noticias.com en primicia desde el 10 de septiembre de 2023, cuando adelantó que el mandatario local pensaba renunciar por varias razones. Por ahora, el reemplazo de Daniel Quintero Calle quedó como alcalde encargado el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, a quien se le ha visto asistiendo a las instalaciones de las sesiones del Consejo de Medellín. Aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por el señor Daniel Quintero Calle a cargo de alcalde de Medellín, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, elegido para el periodo constitucional 2020-2023, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente decreto. Se lee en el decreto de aceptación de renuncia por parte de la Presidencia de la República. Vale la pena recordar que el pasado 10 de septiembre de 2023, este medio reveló en exclusiva que Quintero Calle dejaría el cargo. En una investigación de dos partes, se presentaron las versiones que lo llevarían a tomar la decisión, entre ellas, las investigaciones que le siguen en la Procuraduría y la Fiscalía. Asimismo, se revelaron en este momento las presuntas investigaciones que le estarían siguiendo desde la OFAC, Office of Foreign Assets Control y el FBI, por diferentes presuntas irregularidades en transacciones millonarias que se estarían realizando desde Colombia. De igual manera, desde el jueves 28 de septiembre y FM Noticias.com dio por hecho la renuncia de Quintero Calle, la misma que fue dada a conocer a la Presidencia el pasado viernes y que fue oficializada ayer, 30 de septiembre, habiéndose erradicado y aceptado en el Decreto 1609. De esta manera quedó confirmada la renuncia anunciada por este medio desde el 10 de septiembre. Vale la pena destacar que un día después a las revelaciones de IFM Noticias.com, el 11 de septiembre, en entrevista radiable a Daniel Quintero, negó descaradamente y en tono burlón que no renunciaría a la alcaldía y señaló a IFM Noticias.com de inventar cosas todos los días sobre él. Sin embargo, hoy queda confirmado que IFM Noticias.com tenía la información correcta, emitida con responsabilidad y veracidad. También queda confirmado que el mentiroso, en este caso fue el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien no solo trató de desacreditar a este medio, sino también a los demás que replicaron la información publicada por este portal. Es importante notar que estratégicamente, desde las huestes quinteristas, argumenta que la renuncia de Daniel es para unirse a las campañas políticas de sus candidatos. No obstante, realmente esa es una consecuencia inmediata, en un esfuerzo por disipar la tensión de lo que sería su verdadera pretensión y de las causas reales que lo llevaron a su renuncia. Dichas causas, entre las cuales está la presunta huida del país para evadir su responsabilidad, en cuanto los organismos de control y judiciales dictamen posibles sentencias en contra de Quintero Calle, las irá demostrando el paso del tiempo. IFM Noticias.com tiene información sobre la ex primera gestora social de Medellín, Diana Osorio, ya estaría fuera de Colombia desde el viernes anterior y que sus hijas habrían volado a Canadá con su tío Miguel Quintero. Finalmente, IFM Noticias no se equivocó, ni nunca mintió. Y si la renuncia de Quintero, pese a sus ataques para tratar de desmentir a este medio, quedó confirmada con su renuncia de este fin de semana. ¿Se imagina lo que pasará cuando los organismos de control lleguen al final de las investigaciones y denuncias publicadas en este medio contra el exmandatario local y muchos de sus aliados? De hecho, la carta de renuncia la habría entregado solo ayer sábado, 30 de septiembre, porque la edición política del periódico, con el que supuestamente iba a rendirle cuentas a la ciudad, se demoró en publicarse. También se espera un extenso programa en Telemedellín, quienes vienen corriendo desde el pasado viernes y se espera que imita en las próximas horas.